A mí me llaman Juan Luis Morales es mi apellido Mi orgullo es haber nacido En este hermoso país Y quiero decirles mis Expresiones decimales Tengo grandes potenciales Para hacer también historia Siguiendo la trayectoria De los hermanos Morales De los hermanos Morales Soy el hijo de Luisito El famoso montañero Y también decirles quiero Soy sobrino de Ramito Y además de Moralito Otro de los generales Los tres eran especiales Por su forma de cantar Nadie ha podido igualar A los hermanos Morales A los hermanos Morales Música 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 Juan María, Luis y Flor A sierra que se llamaban, los mejores que cantaban Nadie lo ha hecho mejor Era Ramito el mayor De edad de los tres murciales A través de los canales De nuestra televisión Aplaudimos la actuación De los hermanos morales De los hermanos morales Quizás yo no pueda ser Tan famoso como aquellos Pero ser familia de ellos Me causa inmenso placer Haré lo que pueda hacer En programas musicales Y si me preguntan cuáles Son tus deseos mejores Yo digo rendirle honores A los hermanos morales A los hermanos morales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!